Bueno y ahí está don Armando ya cortando las últimas reglas para la otra ventana. Está don Chente, está bien Armando y don Chente. Ya es las 6 de la tarde, ya se cansó don Chente. ¿Qué dijo Don Chente el día de hoy? Que él se cansa cuando es las 6 de la tarde, ya se pasó media hora Don Chente. 6 y 40 veces. Sí, es la razón de cansar. Ok. Es lo último ya. Ahí están los dos. No quiere nada. No quiere nada Don Chente. Calidad. Ya andan los últimos toques a mi hermano. Ay. Jaja. Suave vamos hermano. Suave vamos hermano. Suave vamos hermano, suave vamos hermano, suave vamos hermano. Suave vamos hermano. que esto hay en ti ya manchete esta es la pila cepillada mas no? es el premio que esta haciendo ahi ahi lo movio todo esto esta chavos ya pues esta algo bueno tu regla es que te gusta de nada chavos ¿Cómo se llama ese estilo, don Armand? Este es Corte 45 Este es el Corte 45, Armand Este es el Corte 45, Armand Este está Jorin solo viendo ¿Está cansado Jorin? La cara le hizo todo El más cansado no se puede Cansa sin descansar ¿Ya descansaron gente? Ya está dando vueltas El hermano ya está en los pedrados ¿Cuál es su cara? ¿Qué cosa? No me oyes No me oyes Algunas palabras no escuchas Si no se gana pues se goza Cabal Zaragoza ¿Cómo así? Don Chente Ahí vean mucha Don Armando y Don Chente El dúo dinámico Para las personas mani Se parecen hermanos los dos Para las personas Dicen que en la escuela se pasaban las tareas también También Compartir a la nube ando ¿Cierto Armando? Ando a la bicicleta ¿Qué dice Siren? Ya se lanzó ¿Qué dice Siren? ¿Qué dice Siren? ¿Qué dice Siren, miren? ¡Si miren! ¡Vamos! Bienvenido de conocerte Arrecho el muchacho Arrecho mi amor Arrecho mi amor Que lo escuchen Arrecho tu amor ¿Cómo así? Tu amor ¿Te cansó o no? Ya ahí estás grabando Ya aquí está la ventana del cuarto de Doña Rosario Ya aquí está la ventana del cuarto de Doña Rosario Ya aquí está la ventana del cuarto de Doña Rosario